Y ayer justamente en este espacio platicábamos con la senadora Gabriela Cuevas sobre su salida tras 23 años del Partido Acción Nacional y respecto a este tema y algunos dichos de Gabriela Cuevas, el Partido Acción Nacional nos ha pedido réplica y en este momento agradecemos abrir la conversación con Marcelo Torres, quien es secretario general del CEN de este Partido Acción Nacional. Marcelo, buenas tardes, qué gusto. Con gusto saludarte, por supuesto, del auditorio. Marcelo, con respecto a algunos puntos que trató ayer la senadora en este espacio, por ejemplo, el haber negado que ella había pedido a todos ustedes o al partido una diputación plurinominal, ¿qué tienen que decir al respecto? Platícanos. Pues mira, primeramente decir que no nada más lo decimos en el Partido Acción Nacional, sino que el mismo señor López Obrador ya lo dijo en entrevista, que efectivamente la posición que la senadora estaba buscando era una posición plurinominal para mantenerse al frente de la UIP, que es la Unión Internacional de Parlamentarios. Pero en ese orden yo lo que puedo decir es que nuestra postura como Comité Ejecutivo Nacional del partido es verdaderamente sencilla y clara. Definitivamente respetamos la decisión, somos adultos y cada quien toma las decisiones que más convengan. Sin embargo, es importante hacerle el conocimiento de la ciudadanía y desde luego de la militancia que detrás de esta determinación está el hecho que en ningún momento se le podía garantizar a la senadora Cuevas una posición de representación proporcional o plurinominal, simple y sencillamente porque no son los tiempos. Existe un calendario electoral, ustedes lo conocen perfectamente bien, ni siquiera se han emitido las convocatorias o invitaciones, tanto a militantes como a ciudadanos que tengan aspiración por contender por cualquiera de estos cargos. Marcelo, pero en los usos y costumbres... Es imposible darle la respuesta en tiempo como ella lo solicitaba. Sí se le ofreció primeramente buscar la posibilidad de contender por la alcaldía de la Miguel Hidalgo, otra opción era que jugara un distrito de mayoría porque esas invitaciones ya fueron hechas. El tema de las plurinominales, definitivamente estamos a semana de que se emitan las mismas y por ello estamos imposibilitados legalmente. Legalmente imposibilitados, sí, Marcelo, pero en los usos y costumbres de la política, estas candidaturas plurinominales muchas veces se platican, se pactan fuera de los tiempos y bueno, ya cuando llega el tiempo pues se ponen en papel. Ayer la senadora nos decía que lo que el partido tenía y que estaban obsesionados a su partido hasta hace dos días era que tenían solamente candidaturas en mente, que estaban obsesionados con este tema y que ahora que se dieran a conocer estas listas que tú mencionabas en tiempo y forma como lo marca la ley, nos daríamos cuenta quiénes eran los que de alguna manera estaban obsesionados con el tema. No, 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 mira, realmente la obsesión al contrario, la obsesión ha sido lamentablemente de la senadora por mantenerse en este cargo porque hay que recordar que ella como presidenta de esta organización pues es un requisito el mantenerse como parlamentaria y la única vía que ella podía asegurar era a través de la Cámara de Diputados con una posición plurinominal que te reitero, puedes platicar pero no puedes hacer una promesa de su naturaleza, existen órganos deliberativos en donde analizamos, discutimos y aprobamos estos puestos, no podemos anticiparnos y bueno, la idea era, te reitero, la idea era que ella continuara, es una decisión personal pero pues caray, ella conoce los estatutos por los cuales se rige nuestro partido. Marcelo, para concluir, hemos visto que algunos militantes del Partido de Acción Nacional después de muchos años de haber nacido en este partido del Blanque Azul, se han ido al PRI, se han ido a Morena, se esperan estos días como se presume, como se comenta y se rumora, una desbandada del Partido de Acción Nacional de militantes hacia otros partidos. No, mira, quiero reiterar y aclarar un tema con lo que mencionabas hace un momento antes de entrar al aire del caso de Julio Rivela, a ver, tú no puedes renunciar a lo que no es tuyo y este señor nunca fue un miembro activo del partido, sí debo de reconocer que participó, que apoyó en distintas campañas de candidatos del Partido de Acción Nacional, pero jamás tuvo el carácter de militante del Partido de Acción Nacional, por tanto no puede renunciar a lo que no es tuyo. Claro, bueno, se decía así porque participó en la campaña de Josefina Vázquez Mota, que por cierto no le fue muy bien con las estrategias que implementó, pero bueno, ese es otro asunto. Marcelo, gracias por tomar esta conversación, estamos abiertos, por supuesto, a platicar con ustedes. Gracias y muchísimas, realmente me dio muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias Marcelo, este también es tu espacio. Marcelo Torres, secretario general del CEN del Partido de Acción Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!